Y la de coir, como dice mi hermano Super Khan. Nada está escrito en el rombo de batalla de 6x6 y se acerca el desenlace de esta lucha. No le cambies porque regresamos en un santiamén. Lunes 22 de marzo en la Puebla, 21 horas se presentan Super Porky, La Sombra y Toscano contra Taichi, Felino y Negro Casas. No falte. Esta es parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya dama. Está jugueteando ahí volador y brazo de plata como siempre con esa chispa el gran Porky. Oye, pero qué dama de 24 kilates. Sí, doctor, ella se llama Bruni. Y si está 2-3, yo le mando saludos a mi bombón. Oye. Y ahí mejor te la dejo a ti, Miguel. Aquí es una gran imitadora. Sí, claro. Gracias. Y se llama Bruni Berté, no sé si se acuerdan ustedes de Bruni Berté. Sí, sí, sí. Y claro, gran imitadora por ahí de los años 50, yo me acuerdo. No te realló. Que Dios, que te hagan el antidoping. Bueno, continuamos con esta tremenda batalla. Super Porky está poniendo unos guantes de portero profesional, pero no le quedaron. Están, esos guantes son para alguien delgadito. Y ya se los guardó, ya se los embolsó Super Porky. Cuarta particular. Algo está pasando ahí porque el dueño está reclamando, volador Junior, a todo ganote. Enfrente a Vangelis, el otorra, monarca nacional, semicompleto título que perdería frente a místico semigranista. Abajo el equipo. Los campeones de parejas de Occidente sufren la vehemencia de esas patadas de volador Junior. Cuidado, la nube gris sobre el rondo de batalla. Volador Junior con las musas. Viene con esta evolución sensacional. Logra sacar de balance a su rival. Las tijeras prosperaron. Doctor Alfonso Morales. ¡En el! ¡Ven a volador! ¡Vaya manera de sacar al hijo del Texas! En paz, descanse, amables amigos. Vámonos rápidamente con Super Porky. Encazando las interacciones. Y dijo, ya pasó mi chamacote. Aquí tenemos, amables amigos, a la sensación de los voladores. A uno de los estetas del dios Seono. Un hombre que se ha manifestado hoy, amables amigos. Como esteranista. ¡Vaya año que tuvo el pasado reaño más cara dorada! Así es, doctor. Desde su presentación el 7 de noviembre del año del 2008. Ha pasado más de un año y este hombre se ha convertido en toda una figura del pancrasio. ¡Vámonos ya con Terrible! El hombre que debutó en el año de 1998 en el mes de febrero para ser exactos el 22. Ya va a cumplir años de gladiador profesional. Él nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de abril del año de 1976. Aparecen las diagonales en el campo de batalla. Va de un vértice a otro. La salida de bandera por encima de la tercera cuerda. Sube ya a la tercera. Este hombre proyecta de un lado, de otro. No, 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 no. ¡No es maravilloso! Observar lo que hace Máscara Dorada. Y aquí el Terrible se deja querer uno que otro. Uno que otro beso le anda andando ahí en la primera fila que los dejo. Mickey, mágico, musical. Aquí está Máscara Dorada ahora. Atención de la segunda. Vas a los hombros del rival. Una tijera. El duelo frente al hijo de Juan Conrado. Este Tejano, Júrior. Lásicos movimientos de Máscara Dorada mostrando gran flexibilidad. Y cuidado. Queda en una situación muy comprometida el Tejano. Y lo ayuda a bajar así. Y Porchi. Cuidado. Se prepara para el vuelo. Ahí está. Queda en simple miraza. Y es que una planchita de brazo de plata. No, no, imagínese usted. Vemos el relevo. Brazo de plata estará por rival. La comandante pidiendo tiempo. Le va a bajar a la mano. Efectivamente, Miguel Hinares. El apoyo incondicional para Super Porchi. El de la figura redonda. Enfrente tiene al Terrible. Mucha más estatura del Terrible sobre un Porchi. Que no se... No le teme a los grandes retos. No se achica ante nada. Los golpazos. Habanera. De pierrotazos al plexus solar. Lo tiene el doble Nelson. El ataque. Bien acompasado de estos dos elementos rudos. Porchi, Porchi le está dando una repasada a la cara del Terrible. A todo galope. Bueno, es un decir, doctor Alfonso Morales, a todo galope. Efectivamente, le hizo un pene. ¡Habor me roto! Sensacional, Roto Porchi. Habías visto ese feeling reaño. Sensacional. En los mejores spas de bosques de las lomas había visto ese tratamiento. Es un tratamiento anti-vejez, rejuvenecedor. Oye, ¿cómo se llama el spa que está ahí en Playa del Carmen? No, no me acuerdo, doctor. No me acuerdo, pero por ahí lo vieron con la comandante de Buenos Aires tomando masajes de esos que dan calambres. Mientras tanto viene el vuelo desde la tercera. Impresionante por parte de Máscara Dorada contra los tres. Sí, contra los dos. Atención, torre de control. Permiso para despegar. Antes se quita. Se quita la playera para mostrar el cuerpo. Permiso para despegar. Alfonso afirmativo, vuelo, 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 doctor. ¡Eno! ¡Sentacional! ¡Vaya manera de jugarse a la vida de volador! ¡No vamos, amigos! ¡Vaya permistencia en este momento! Cuando tenemos al respetable que está con Porchi, Porchi, Porchi. Aquí proyectó sobre esta que es la pared de acero de Super Roto Porchi. Y una pasada espectacular, Leo Maradán. Así es, doctor Alfonso Morales. ¡Viene el terrible! Se atoró en las cuerdas. Sin embargo, todo es posible en el bando de los rudos. Toca de espaldas con T de tres latidos. Llanan los rudísimos de cinco estrellas porque Roto Porchi casualmente es el capitán. ¡Qué alegría, señoras y señores! ¡Qué vehemencia de estos hombres, Miguel Linares, que lograron su objetivo! ¡Así es! La tercia ruda. Finalmente se lleva la victoria. Y claro, vaya que si tienen seguidores, terrible, Tejano y Vangeliz. Ahí, levantando los brazos, el señal de triunfo. Un terrible que se fue sobre el brazo de Plata. Vemos aquí el lance. De volador, Junior, máscara dorada. Terrible movimiento. Lance suicida. Y ahora nada más jugándose la vida. ¡Qué forma de salir por encima de la tercera de máscara dorada! Y luego el centón del terrible apoyándose la cuerda intermedia. Ahí en la segunda no se da cuenta el referee tigre hispano. De nada más. Primero el centón y luego ahí va el conteo, el referee. Tocando las cuerdas, el terrible apoyándose ahí en la segunda. Y los rudos se llevan esta victoria en este escenario laboramental Arena México. ¡Vamos con la afición la pina! ¿Cómo te llamas? Enrique, Enrique. Enrique, ¿cómo le estás pasando? Excelentemente bien. Cambiante aquí en la arena. Cambiante, vivimos acá. ¿Por acá tu nombre? Salvador. Salvador, ¿a quién vienes a ver? A los rudos, por supuesto. ¿Tu nombre? Miguel. ¿Miguel, a quién vienes a ver? A volador. Volador, vamos con una porra para volador. Una, dos, tres, volador. ¡Chiqui, tribuna, a la bimbo, pa! ¡A la bío, a la bau, a la bimbo, pa! ¡Volador, volador, ra, ra, ra! Así vivimos el ambiente, señores. Regresamos al palco de transmisión. ¡No se vayan! Amables amigos de la República Mexicana, vaya demostración devastadora, de terrible, del gran Tejanito y de Vangelis, que están, que no creen en nadie. A continuación, los momentos estelares de la mejor. Lucha libre de... LORBE, por Televisa Deportes. ¡Sian ustedes bienvenidos a los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Este es el castigo de la semana! ¡Vean ustedes de qué manera este rebelde Touareg! ¡El Arcángel de la Muerte llevándose con esta quebradora a Roche! ¡Vaya forma de castigarlo! Aquí estamos, señoras y señores, en la imagen de la repetición. ¡Vaya forma de llevárselo con este castigo! Amables amigos, estamos al final de la tercera caída. ¡Aparece Arcángel y Pólvora para enfrentar a los Jóvenes y los 22! ¡Pero vaya combinación! ¡Extraordinaria! ¡Los rudos ya están aprendiendo! Y aquí está el triunfo de la semana en este match regalado. El sagrado legal en esta batalla a Misterioso. De esta manera se enfrentaron en mano a mano a una caída con límite de 10 minutos. Aquí estamos en la magia de la repetición. ¡Sagrado llevándose esta intervención!